¡Susceles! ¡Susceles! Si dices que tú sufres, vente pa' mi barrio y no hay que irse más lejos Cuando vuelvas a casa no podrás ni mirarte al espejo Con el paso del tiempo nos hacemos viejos Pregúntate si mereces vivir en tu pellejo Capricornio manda sobre mí en cuerpo y mente Contra mi veinte, despierta mi locura oculta Siempre esperan a que salte, no es más importante pelear A veces solo depende del aguante y así aguanto cada día lo mismo Las mismas caras, la misma mierda que fumo La misma gente que me llama inaportuno Pues entro cuando quiero, como y porque quiero Si me quisiera un poquito más, sería de rapunfiero Del infierno volví, ya os conté para qué Pero hay mucho que limpiar, ni en una vida acabaré Tengo unas rimas para ti, ven, acércate He inventado una nueva tortura, contigo la probaré Capricornio tiene ambición y es disciplinado No le gusta tu rap, dice que es como un plato precocinado Asqueroso, puedo ser pesimista Me pierden de vista si me piden algunos favores Estoy dispuesto a resistir hasta que sea necesario Persigo mi objetivo, rendirse no entra en mi vocabulario Establezco vínculos místicos con las estrellas Aunque no sé cómo se llaman, ese día hice pellas Os daré una lección, Capricornio me da fuerza Quiere ser como yo y en mi cartera reina la pobreza Mi corazón nobleza, mi cabeza inteligencia Que me quiten lo fumao, le soy leal al buena En esta vida hay curvas, rectas, cambios de dirección El único sentido de mi vida es coger ese avión Retrocedo o avanzo a mi gusto, soy el piloto La diferencia es que estoy por encima de vosotros Me gustaría pelear contra mí mismo, pero no puedo Eterna interna lucha que me mantiene cuerdo Recuerdo tardes en el parque en un duro invierno Si no fuera por los moliveños sería un triste infierno Los minutos me separan de un negro pasado Y un grupo de personas que siempre han estado a mi lado Mi familia, mis rap se ordenan en filas Porque ni mil columnas de críticas harán que se me acaben las filas Yo decía que los de la música eran tontería Tontos como tú, muchos Capricornio ya me lo decía El que avisa no es traidor, mi nombre es Salvador No vengo a salvarte, me voy pa' no escucharte cabrón Sobre el sillón dejaré la ropa de hoy Mañana la de mañana, algunos por la calle cuentan toys Yo los veo desde mi ventana, Capricornio dice Cone hace, canto rap, boli papel Entro en trance, no necesito drogas para pasármelo bien Me quieren ver caer en el abismo, tú dime quién Me da igual, yo no les temo, causo temor si cruzo el andén Ven, tengo algo que decirte, escúchame Las facturas se pagan con dinero, no sea rastrero Que por más de una estupidez tuviste que poner el trasero No tengo trasero, tengo una estantería Si tirara lo que no utilizo, se quedaría vacía Un mechero sobre el polvo, mucho no duraría Si es sábado, el gas se lo gasto ese mismo día Nada de hachís ni María, quemaría tus tonterías Libros llenas seguro, pero no te dan ni un duro Capricornio crea materia, no, la transforma Cambia un chico normal por un rapero sin gorra A mí me gusta, ven mi cara y algunos se asustan Vienen a mí pa' que les cante y pederme la chuta Capricornio busca la felicidad Considera de su familia lo que de verdad es amistad La lealtad la valora, avanza a sus hermanos y lloran Siente rabia, nunca miedo cuando las cosas se empeoran Yo que no creo en el amor, me enamoro Si me veo solo siempre aparece Bonilla en los coros Se representa litros de cerveza y jamás me rilo Rimas que surgen entre cigarros y noches en vilo Ah, este es mi himno